Un taxista fue apuñalado el pasado 17 de mayo, en horas de la noche en el sector de los tanques de agua al final de la avenida Tamiahurco, en Tena. Inmediatamente moradores alertaron al ECU 911 y en grupos de WhatsApp, por lo que el gremio de taxistas se activó para la búsqueda de los presuntos delincuentes. Pablo Fajardo, comandante de la subzona Napo, da detalles. Se conoce de una muerte violenta de un ciudadano gremio de los taxistas, donde es victimado presuntamente por dos personas menores de edad. Fueron identificados por parte del mismo gremio de los taxistas y es así pues donde intervenimos como Policía Nacional. El trabajo conjunto del gremio de taxistas dio paso a la captura de dos primos menores de edad involucrados en este hecho de sangre. Diego Segovia, fiscal provincial de Napo, indicó que se ha iniciado un proceso legal por el delito de asesinato, ya que son varias las puñaladas que le habrían proporcionado al conductor. Heridas cortantes que en un número de 25 se le propinaron por parte de dos menores de edad que al momento se encuentran aprendidos. Lamentablemente una de esas heridas causó una lesión en el costado derecho del tórax que finalmente provocó la muerte de este señor conductor. A causa de este suceso se presume que varios taxistas habrían tomado represalias con mano propia con uno de los menores aprendidos. Y habría sido castigado para luego ser entregado a la policía. Hoy se encuentra grave de salud con pronóstico reservado. En el hospital determinan que uno de estos menores de edad sea trasladado hasta el hospital Eugenio Espejo de Quito. Debido a la gravedad de sus lesiones que presumiblemente recibieron golpes por parte de los transportistas, taxistas que colaboraron con la aprehensión de estos dos menores de edad, uno de ellos se encuentra trasladado a otra casa de salud en virtud del riesgo para la vida que presenta de las lesiones recibidas. Mientras que el otro menor detenido fue trasladado al correccional de menores en Riobamba y se encuentra con medidas cautelares. Segovia hizo un exhorto a la ciudadanía que no se puede juzgar un delito con otro delito, en referencia al menor de edad que se encuentra en Quito. Consideramos que se han derivado otros hechos de violencia. No puede la ciudadanía, no puede la sociedad cometer un delito con pretexto de tratar de sancionar otro delito. Seremos muy prudentes en el actuar, pero también cumpliremos las disposiciones legales, reglamentarias, también que sean necesarias con la finalidad de poder esclarecer estos hechos. Al momento, el proceso de investigación por el asesinato del conductor del taxi ha iniciado. Sin embargo, por la gravedad de las lesiones del menor de edad que se encuentra en un hospital de Quito, podría estar inmerso en otro delito. Informó Rocío León, Noticias al Día.